Así lucen los locales del Paso a Desnivel de la Virgen, cerrados y con carteles de searrienda. Este problema se debe a la baja afluencia de personas en la zona y a la delincuencia. Darwin Granda, comerciante del sector, indicó que varios clientes han sido asaltados, lo cual ha repercutido que nadie quiera ir hacia este punto comercial. Seguimos con la inseguridad, seguimos como ustedes ven, todavía los indigentes aquí. La luz no se soluciona y por parte de la municipalidad, la municipalidad que dijo que esta obra iba a ser algo realce para Santo Domingo, pero prácticamente mató a la zona comercial de aquí. Por las noches el problema aumenta, así como el miedo de quienes transitan por el sector. En el lugar existen personas desconocidas que causan zozobra en la zona y llegan a dormir, consumir drogas e intentar abrir los locales comerciales, lo que ha obligado a reforzar la seguridad con soldaduras en las puertas y cierran más temprano para evitar ser asaltados, pues tampoco hay iluminación en el sitio. Es un poco sombrío, digamos, un poco oscuro. De hecho, ahí me han querido abrir la ventana, han dañado el candado. Me imagino que porque en la noche es sólido por aquí, botado, porque no hay ninguna, no hay guardias, digamos, ni privados ni policías nacionales por aquí, en este sector. Cuando hicieron este puente a desnivel, era pues todo luces, todo vino, vinieron a inaugurar. El día de hoy, pues ya prácticamente se han llevado los cables, se han llevado los reflectores, los amigos de lo ajeno, ¿no? Entonces estamos prácticamente en la noche sin alumbrado público aquí. Ante este ambiente de inseguridad y la pérdida del comercio en la zona, los dueños de negocios enfatizaron que realizarán en los próximos días el cierre del paso a desnivel, pues están cansados de no ser escuchados por las autoridades. Vamos a empezar ya a unirnos todos los vecinos para poner unas pancartas o cerrar la vía para que nos venga a ayudar el señor alcalde. Vuelvo y repito, como siempre digo cuando a mí me preguntan, uno cuando se hace una casa, se va y se ve cómo ha quedado, no hacerla y votar, nos han votado. La falta de patrullajes por la zona ha causado que la delincuencia siga afectando el comercio. Los vecinos solicitan la presencia de la policía, sobre todo en las noches, para reducir la inseguridad y despejar las veredas que son ocupadas por indigentes.